Esperamos que los estatales realicemos un paro muy contundente, tanto en el Estado Nacional como en las provincias y en los municipios, porque necesitamos que se reabran las paritarias. Ustedes fíjense, el gobierno nos otorgó, en acuerdo con su gremio amigo UPCN, un aumento del 27% en tres cuotas, y la inflación está por encima del 45%. La pérdida ronda el 20% de pérdida de la capacidad adquisitiva de nuestro salario, solamente en ese plano. Sin hablar más bien de otros temas prioritarios, como es terminar con la precariedad laboral. Son 90.000 los trabajadores precarios en el Estado Nacional y 600.000 en las provincias y en los municipios. Y tenemos en el Estado Nacional, en el gobierno de Macri, 11.000 despidos que queremos discutir para reincorporar a los injustamente despedidos. Porque los informes que está haciendo el Ministerio de Modernización, que para nosotros son el Ministerio de los Despidos, son informes falaces, mentirosos, que no dan cuenta de la realidad de los trabajadores despedidos. Y por lo tanto, queremos que eso se concrete. Y queremos repudiar los tarifazos, porque nos dan un 15% de aumento a los jubilados, 27 a los activos, y nos aumentan el 400, 500, 600% las tarifas de luz, de gas, de agua. Son insostenibles, por eso hoy vamos a repudiarlo también. El día jueves a las 11 de la mañana vamos a marchar en todo el país. Y aquí en Capital Federal, a las 11 vamos a convocarnos el 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar todos juntos a Plaza de Mayo. El tema de las obras sociales y demás. ¿Crees que esta devolución y este gesto del gobierno es un intento de frenar un poco el embate sindical y el desacuerdo de la gente? El tema de las obras sociales y la plata que le deben a los trabajadores, la plata de los trabajadores no es ningún subsidio ni nada por el estilo. Es una deuda que se tiene sobre, que se han retenido para la salud de los compañeros y compañeras. Bajo ningún punto de vista las obras sociales pueden ser un factor de disciplinamiento para los reclamos de los compañeros y compañeras. Nunca ha sido para nosotros ni para muchos de los gremios que administramos obras sociales. Peleamos por el derecho a la salud universal, peleamos por el salario de los trabajadores, peleamos por las condiciones de trabajo, por supuesto por trabajo digno, para que en general haya trabajo para todos nuestros compañeros. Bajo ningún punto de vista, para la CT autónoma, para APM que es el sindicato que me toca presidir, cual es el secretario general, ni para ninguno de los sindicatos que integran la CT autónoma va a ser un factor que vamos a dejar de luchar por los derechos de los trabajadores de nuestro pueblo por una cuestión de un reclamo justo como es lo que nos debe para las obras sociales. Triaca ya dijo que no se iban a reverir las paritarias y que las paritarias firmadas al principio del año habían sido suficientes y que estaban por encima del proceso inflacionario del año. ¿Qué opinión les merecen? Que es evidente la mentira, ¿no? Es elocuente. Es como querer decir que ahora hay sol. Es elocuente el contraste entre lo que dice el gobierno y lo que dice la realidad. Y más elocuente fue esa movilización del día de ayer domingo desde San Cayetano a Plaza de Mayo, como elocuente fue la plaza de los estatales del 24 de febrero. Si el gobierno no cambia la política económica, las protestas, los reclamos y las acciones de lucha se van a multiplicar en este país porque los trabajadores no nos resignamos. Los trabajadores defendemos nuestro derecho y queremos construir nuevos derechos porque generamos riqueza, sabemos la riqueza que hay en este país y no estamos dispuestos a aceptar que el gobierno se las regale a unos pocos privilegiados quitándonos la del bolsillo de los trabajadores. No lo vamos a permitir y vamos a pelear por lo que es nuestro y de la mayoría de los argentinos. Gracias por ver el video.